muy buenas amigos cómo están hola agustín bueno no sé un poco preocupados la cara de carlos creo que es bastante reveladora también preocupado por todo lo que está pasando carlos como te encuentra todo esto bueno triste no triste es una situación muy triste por una serie de cosas no no es una cuestión de que sea una posición política personal es una cuestión en que hay dos jóvenes muertos que quizás no sepan por qué murieron los llevaron a una marcha diciéndoles unas cosas que era por la democracia le dijeron que había un presidente usurpador de pronto murieron y nunca se enteraron que había otros planes detrás y hoy día en pocos minutos el congreso va a decidir poner una presidenta y una presidenta que quizás se hubieran dicho que ese era su objetivo al hacer la marcha al hacer todas estas revueltas quizás ese joven esos dos jóvenes no hubieran ido quizás muchísima gente no hubiera ido y entonces todo eso es muy triste el engaño es muy triste es muy triste para el país la inestabilidad política que tenemos es increíble es tragicómica es este es de no creer en una semana vamos a tener tres presidentes y si mañana el tribunal constitucional y eso lo vamos a explicar con detalle con miclos decide que todo esto no vale pues regresará vizcarra es de locos en el esta conversación ha sido titulada perú tres presidentes en una semana no nos habla sobre una inestabilidad inestabilidad que se siente en todas partes de américa latina por otro lado no es decir la inestabilidad de ecuador hace alrededor de un año la inestabilidad en chile que empezó también hace alrededor de un año y que derivó finalmente en una asamblea constituyente la inestabilidad en colombia la inestabilidad que se amagó en uruguay cuando la calle poe fue por su reelección de perdón por la segunda vuelta para su elección inestabilidad que se sintió en argentina mientras tenía lugar las últimas semanas del gobierno de mauricio macri y después mágicamente desapareció la inestabilidad a pesar de que la pobreza ha llegado el 50 por ciento en mi país y parece que bueno mágicamente acá nadie tiene ninguna responsabilidad ahora que nos gobierna la izquierda inestabilidad que se sintió también en bolivia se acordarán ustedes con el fraude es decir toda la región está bajo la misma inestabilidad siempre que no gobierna la izquierda o siempre que a la izquierda le va mal la izquierda hace fraude inestabilidad en bolivia no gobierna la izquierda en ecuador inestabilidad no gobierna en chile inestabilidad no gobierna en argentina inestabilidad está por perder uruguay amenazas de inestabilidad entonces esto estaba bastante cantado y nosotros algo adelantamos hace un par de días cuando tuvimos la oportunidad de conversar y decíamos que el clima estaba muy enrarecido y que había que prepararse para la manipulación de los medios de comunicación que iban a generar una crisis institucional alegando que había habido un golpe de estado a pesar de que lo que pasó en perú fue perfectamente constitucional y a pesar de que quien llevó adelante todo lo que fue la destitución de vizcarra fueron los elegidos por el pueblo peruano hace menos de un año atrás si mal no recuerdo fue en enero de este año entonces de qué estamos hablando acá digo o ocho meses más tarde diez meses más tarde ahora todo perú se entera de que eligió mal y que en verdad eligieron a los malos de esta película bueno como lo estás viendo micro vos que lo has adelantado además especialmente a través de tus redes sociales bueno este claro el el 10 de noviembre no cuando cuando se produce todo este bochinche yo ya había dicho pero a lo que van es por una nueva constitución esa era ese era el objetivo y es el objetivo ahorita todavía no se expresa a plenitud pero hacia eso van a ir hacia la nueva constitución y esto habría que verlo y después podemos entrar un poco al campo de perú pero para que mis compatriotas quiera entiendan esto no solamente en el contexto del perú sino también un contexto internacional que muchos de ellos quizás no vean sobre todo los más jóvenes lo cual también quiero hacer un paréntesis que se comete un error cuando se dice que todos salieron a marchar por terrorismo eso sí eso es impreciso como dijo carlos al principio muchos de ellos salieron a marchar por por una genuina desilusión y una decepción completa con la política por la situación actual que vive el país la falta de oportunidades la falta de empleo el confinamiento vieron esto muchos también como una oportunidad para desfogar toda esa tensión acumulada durante meses y eso obviamente con la que le tiraba la prensa entonces al final han construido una serie de demandas una serie de juventudes con diferentes agendas pero un punto en común en la decepción la desilusión con la clase política ahora volviendo al caso de qué es lo que se está buscando y es esta nueva constitución dentro de las facciones que habían marchado de jóvenes especialmente los de los jóvenes de la izquierda radical vamos a decir patria roja no sé estos colectivos comunistas de universidades que existen ellos probablemente en un lado la bandera la nueva constitución que es el objetivo final de todo esto pero no es una agenda exclusiva del extremo izquierdo y aquí vamos con el tiempo con más de que porque hay inestabilidad en países por ejemplo que en teoría son gobernados por este gobierno de derecha da lo mismo esto da lo mismo que están de derecha hay una no sé si hay un hay un eco no sé si yo estoy escuchando bien sí sí perfecto porque escucho sí como no bueno en fin hay una esta la gente se pregunta pero si bueno si piñera es de derecha duque es de derecha este mario abdo en en este en paraguay es de derecha la calle po en uruguay es de derecha porque estos presidentes de derecha al final terminan sometiéndose lo vas a lo hemos visto en el perú también ahora ex derecha porque ya este fuerza popular ya no es un partido de derecha es cualquier cosa no también se acaba de someter a la nueva imposición esta del no de lo que se viene esta nueva mesa directiva esta nueva la renuncia de medida hay una con hay una colusión en toda la clase política hay una colusión en toda la clase política donde vamos a decir los partidos dominantes que son los partidos progresistas o de izquierda que en este caso en el perú lo son han decidido someter no sea por coerción por amenaza o por incentivos eso está por verse a los partidos que supuestamente serían de oposición o derecha y se ha llegado a un acuerdo ya los partidos de derecha vamos a decir saben que no tienen ninguna opción por lo menos eso es lo que siente no o los partidos opositores a la agenda progresista saben que ya no tienen ninguna opción entonces han decidido someterse indigna o dignamente pero lo han hecho pero ese patrón no solamente es en el perú ese patrón lo es en chile por eso también cayó piñera ese patrón también lo es con duque que también se acaba de echar a la progresía internacional y en lo que va a venir en colombia también es similar a lo que ya pasó en chile va a venir en argentina va a venir en todas partes porque porque se está consolidando una constitución estándar va a tener obviamente diferentes redacciones pero las los puntos van a ser los mismos y quiero ir a esto redefinición del concepto de vida o sea ya el aborto constitucionalmente legitimado redefinición del concepto de familia el concepto de familia constitucionalmente redefinido el concepto de libertades sexualidad no totalmente redefinido la secularización completa de los estados adiós religión no estas estas constituciones que contenían elementos católicos o cristianos en ellas adiós el tema de las libertades el tema de intervención del estado el rol de subsidiariedad del estado muy fuerte en la intromisión del estado en en decisiones que van a ser propias de las que eran consideradas de la familia chao vamos a ver un estado más interventor y vamos a ver un capítulo económico estandarizado también de un estado colectivista de planificación central probablemente dirigido por automatización de tecnologías en este caso el tema de la inteligencia artificial etcétera y otras pero todo apunta si te fijas y este patrón ojo también lo es en eeuu lo que ocurrió en eeuu está esta esta cuestión bananera es estándar con el patrón que tú estás encontrando en américa latina que también lo está viendo en europa y con esto cierro todo ello apunta a esta estandarización a este gran reinicio o reseteo que demanda estandarización y uniformidad en los conceptos porque eso facilita la imposición de una de un gobierno global eso es así de claro quiero poner en pantalla los tweets que enviaste en los últimos días niclos para que la gente este pueda pueda chequear fue hace relativamente poco pero fue bastante premio premonitorio no un segundo estoy compartiendo pantalla fue tres días antes tres días antes para que no estén diciendo que se está bien se está viendo en pantalla estoy abriéndolo recién a ver no no aparece todavía no aparece apareció este ese sí apareció ok bueno dice repasen los eventos de las últimas horas átenlos a la realidad política y mediática de los últimos 20 años sopesen el nivel intelectual de nuestra masa electoral y llegarán a la conclusión de que todo este circo apunta hacia un gran objetivo nueva constitución 10 de noviembre 12 28 pm y el otro tweet el guión 88 por ciento vacado por el congreso corrupto disculpa ese es el apodo que le puse a vizcarra porque le ponía que tenía 88 por ciento aprobación con una economía destruida y 8 millones de parados 80 o sea vizcarra vacado por el congreso corrupto prensa corrupta lanza tareas cúbicas de gasolina toma la calle vizcarra y aliados en campaña encuestas fabrican el candidato congreso es dinamitado nuevo peón del progresismo ganan lo ponen es de lo que vamos a hablar a continuación que protejamos la democracia nueva constitución estos son los pasos que van a seguir y yo supongo que esto puede andar quizás por el nuevo peón no 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 ahorita estamos entre entre toma la calle claro entre toma la calle congresos dinamitado y las que vienen ahí entre medio y no crees que el nuevo peón puede hacer esta mujer que no eso va a ser eso va a ser para las elecciones para el candidato presidencial eso ok que falta cinco meses en abril claro en abril de 2011 antes de pasar a carlos quería mostrarles muy rápidamente una conferencia que di en perú en lima en enero en enero y allí en ese momento yo supongo que la gente pensaba que esto estaba muy lejos de lo que se podía esperar en perú recuerdo que para entonces estaban en las vísperas de elegir a un nuevo congreso que hacía muy poquito tiempo vizcarra había cerrado un congreso que era muy corrupto y que ya no representaba a nadie entonces cerraron ese congreso y cuando yo fui a dar una conferencia en enero no había congreso funcionando sino que se estaban preparando nuevas elecciones para elegir nuevamente a un congreso que al parecer también era tan corrupto como la anterior curioso porque insisto pasaron muy pocos meses de eso me llama la atención sinceramente yo quiero mostrarles rápido así no voy a dar la conferencia ni mucho menos sino simplemente para ver qué pasaba en otros en otros países no yo lo que les quería mostrar en enero de este año es que esto podía llegar a perú este es el mismo power point que yo utilicé en ese momento están los vídeos publicados de enero de este año yo les comentaba algunos episodios claves a tener en cuenta julio del 2019 aparece el llamado grupo de puebla recién estaban consultando el chat que tiene que ver el foro de san pablo con todo esto bueno yo apuntaría quizás más por el grupo de puebla que es la nueva cara del foro de san pablo el foro de san pablo quedó bastante viejo porque bueno era digamos de una situación muy específica de la historia del siglo pasado la caída del muro de berlín con siguiente implosión de la unión soviética este y aparece el foro de san pablo liderado por fidel castro y por lula da silva para reorganizar a la izquierda de la región pero ese discurso del foro de san pablo está muy lejos de lo que hoy es la progresía globalista es decir no había tanto contenido de género no había tanto contenido abortista no había tanto contenido feminista lgbt etcétera en cambio acá hay una nueva máscara los los personajes muchas veces son los mismos pero esto se fundó en julio del año pasado dejamos su grupo de puebla acá bueno puse en pantalla algunas de las citas este de lo que se dijo en aquel entonces cuando se fundó no no voy a ir por todo eso porque sería muy largo pero en octubre del año pasado arranca la crisis en ecuador la causa principal fue algo que tenía que ver con los subsidios a los combustibles un contexto de déficit fiscal que llegaba a casi 8 puntos en el 2016 un crecimiento del 0.3 por ciento fue un lío espectacular que incluso trasladó el gobierno desde quito hasta guayaquil yo no sé si ustedes se acuerdan pero hay un hito muy importante que es que la bbc la bbc o sea uno de los medios más importantes del establishment se dirigió a bélgica para entrevistar a rafael correa y lo que éste le dijo a este medio de comunicación fue lo siguiente si es que soy candidato para algo por ejemplo vicepresidente será para organizar una asamblea constituyente esto se replicó en chile ese mismo mes crisis en chile la causa principal fue el aumento del boleto del metro de 4 centavos de dólar con un contexto económico en verdad muy bueno para chile 3 por ciento de crecimiento y es el segundo pbi más alto de américa del sur un día antes la oea había advertido a piñera las actuales corrientes de desestabilidad de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen estrategia de las dictaduras bolivarianas y cubana piñera no hizo absolutamente nada en el día 22 de octubre del año pasado si hizo una reforma económica pensando que con eso iba a apaciguar las aguas más impuestos más subsidios suba del salario mínimo etcétera etcétera pero las protestas al día siguiente se intensificaron y pidieron claramente esto una nueva constitución ahí vemos incluso a los antifa que es lo que miclos dice esto tiene que ver también con eeuu en eeuu estas mismas banderas y estos mismos grupos son los que están operando y es el mismo discurso asamblea constituyente lo mismo que pasó con ecuador y siempre es la misma estética las militantes feministas los lgbt la dictadura sexual los cuir no son nuestros hijos etcétera etcétera bueno haciendo este tipo de cosas que son bastante digamos poco agradables para ver y mientras tanto la izquierda en argentina por ejemplo mandaba a sus militantes a complotar contra el pueblo chileno tenemos el caso de este mismo mes de bolivia el fraude las movilizaciones que ahora todo se reacomodó porque este sujeto puso un candidato que ganó las elecciones hace apenas un par de días incluso estuvieron involucradas las farc gente de las farc bueno etcétera no voy a hacerlo mucho más largo fíjense esto es lo que les comentaba de uruguay cuando viene la segunda vuelta la calle poe parece que va a ganar según las encuestas y aparecen militantes y dirigentes de el oficialismo hasta ese entonces o sea el frente amplio o sea la izquierda uruguaya y dice que va a esperar una movilización social gigantesca si la calle poe gana entonces esto iba a darse un espejo a los chiles digamos un espejo con chile ahora colombia al mes siguiente del año pasado en colombia pasó exactamente lo mismo paro nacional se decía que iban a modificar el salario mínimo que lo iban a reducir pero el presidente salió a decir que eso era mentira eran fake news nadie le hizo caso el paro nacional se llevó adelante ahí allí se vio no solamente a la farc que siguen operando sino sobre todo al ln quien diga que la guerrilla en colombia no existe es un total mentiroso que falta a la verdad y el resultado que fue exigir una nueva constitución miclos adelantó recién colombia también está muy complicado esto no es perú esto es colombia hace un año nada más daniel quintero propone a duque una asamblea constituyente bueno lo voy a dejar acá pero esto fue lo que yo había llevado a perú hace menos de un año en enero de este año y fíjate qué rápido terminó llegando exactamente la misma matriz el mismo esquema pero el caso de perú carlitos bueno sí quisiera hacer un breve recuento porque muchos lo que te ven agustín no son peruanos y no han estado siguiendo entonces el vídeo se titula tres presidentes en una semana yo quisiera rápidamente poner las fechas no el 9 de noviembre se destituye a vizcarra por una figura constitucional ante la evidente cantidad de pruebas de su corrupción que todo el mundo callaba pero todo el mundo era algo totalmente en un secreto a voces en la corrupción de vizcarra el 9 de noviembre hacen la segunda no la primera la segunda moción de lo que se llama vacancia presidencial por incapacidad moral finalmente logran 105 de los 130 votos posibles o sea abrumadoramente mayoritaria la cantidad de congresistas que votan para que se salen para destituir a vizcarra el 10 de noviembre asume por un orden secuencial también constitucional el presidente del congreso manuel merino el no se proclama él no estaba en campaña a él él recibe un encargo porque le tocaba él no estaba con un plan digamos de de volverse presidente eso fue el 10 el 11 nombran el primer ministro el presidente del consejo de ministros antero flores araos el 11 y perdón el 12 jura el gabinete de flores araos y comienza la primera gran marcha de protestas pero ya en un ambiente en que todos los medios de comunicación llamaban a ir a la marcha por la democracia que era un gobierno ilegítimo que no debieron vacarlo no primero comenzaron por no debieron vacarlo y luego poco a poco los medios de comunicación día a día van subiendo la temperatura y van diciendo gobierno ilegítimo merino autoritario merino impone este gabinete no no es de consenso y fíjense que el día 14 o sea ayer hacen la segunda marcha ya con todo el ambiente caldeado y es donde se producen los dos muertos porque fue extremadamente violenta no quienes vean las imágenes de lo de la marcha esta que para todos los medios era pacífica pues se ve ahí como los jóvenes no solamente tiran piedras sino habían ido armados con unas cosas que se llaman hechizas que son unos tubos donde ponen unos cohetes de fuegos artificiales y ponen canicas o bolas de plomo y eso le disparan a los policías y entonces uno de estos muertos y es el vídeo que ningún medio de comunicación ha mostrado pero que ha circulado en todas las redes sociales durante todo el día de hoy es que uno de los muertos por lo menos fue muerto no por los por los policías porque ellos dijeron que los policías tenían orden de matar los acusaron durante todo el día en la televisión pero en las redes sociales se veía claramente como uno de estos jóvenes recibe el impacto no de donde están los policías a donde ellos tiraban piedras sino lo recibe del costado de atrás y es y es la serie de perdigones que reciben la cabeza en el rostro y en el corazón y en lo que lo hizo llegar cadáver al al esto al hospital y hoy día 15 de noviembre merindo durante toda la madrugada esto se produce a medianoche la madrugada recibe una tras otra renuncia de varios ministros que habían jurado solamente dos días atrás porque habían sido amenazados con lo que hoy día se ha conocido como es una denuncia penal por el homicidio de estos chicos que murieron en la marcha entonces claro estos ministros renunciaron para no asumir la responsabilidad penal en pocos minutos y ahorita está en breves momentos por eso a veces volteo aquí el congreso va a elegir nuevo presidente del congreso que sería la nueva presidenta que es esta señora que es abiertamente comunista ella ha puesto en su twitter que la la propiedad privada es un robo histórico eso es lo que pienso citando a prudón entonces pero ahí no queda toda la historia voy a poner ahora para que se vea también en pantalla tengo acá la foto ponla 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 es una comunista que ha defendido a terroristas en la corte interamericana de derechos humanos a una terrorista de un grupo que se llama mrta movimiento revolucionario tupac amaru confesa que dice que hizo se hizo todo un lobby para liberarla ella la cogió en su casa o sea es una persona absolutamente fuera de consenso es una persona absolutamente radical pero hasta ahí uno piensa que ya está viviendo en un país subrealista que no tiene ningún rasgo de democracia y que esto es todo un un desmadre total pero mañana puede seguir la historia porque mañana se reúne el tribunal constitucional que ha adelantado la reunión que tenía programada el 18 de noviembre la adelantado para el 16 y puede sentenciar que la primera vacancia donde merino asume el cargo de presidente no vale con lo cual vizcarra con toda su corrupción volvería a ser presidente de perú esa es la situación en la que estamos disculpa pero nos preguntan por ahí si se puede considerar que esto fue una movida desde el día uno para generar esta situación o sea estaría especulando pero mira el caso de perú todo es posible ahora ya la manera más precisa de definir al perú hoy es el perú es un país sin institucionalidad su institucionalidad pasa única y exclusivamente por la institucionalidad que te van a imponer la la plataforma progresista formada por comunistas formada por este socialista formada por este centros de ex centros de un partido partidos opositores en realidad toda la clase política traicionada al país salvo a mí me preguntaban no rafael lópez salía es el único candidato hasta el momento por lo menos que yo percibo que no está que no es parte de esa componenda pero toda la clase política en su conjunto está conspirando contra y ahí no es que se estén repartiendo este poderes hay unos que tienen poder y les han dicho a los que tienen poder o te allanas o ya vemos que te podemos hacer por ejemplo el caso de fuerza popular a keiko fukimori la pueden amenazar con meterle nuevamente a la prisión no a lo a no sé pues la cosa está muy 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 fregada yo creo que sí es posible pero sería nuevamente especular y yo no 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 quiero especular di carlitos y si yo 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 no no especularía y yo analizaría algunos hechos que creo que si hablan de orquestación no porque digamos uno puede hacer juicios sobre conductas sobre hechos y pues dios no ha dado la inteligencia para poder razonar no algunos razonarán distinto pero para mí la orquestación está dada por las terribles contradicciones en que ha caído la prensa que es la que ha alentado uno de los actores que ha alentado toda esta revuelta de estos días porque miren por ejemplo cuando cuando se ponía esta este pequeño hashtag merino no me representa y tú lo ves a todos los grupos que salen a decir lo mismo lo ves en la televisión lo ves en las redes afines lo ves en los cartelitos de los grupos que salen merino no me representa comienzan a trabajar la narrativa de que la vacancia estuvo mal hecha el pueblo no está de acuerdo con merino comienzan a decir que no tiene estudios universitarios y yo le decía a mis amigos bueno cuáles de los ciclos de los estudios universitarios de vizcarra es el que crees que ha dado más bienestar al país o sea porque digamos claro de que te sirve tener estudios universitarios y eres un súper corrupto no pero comenzaron a tejer una serie de cosas y resulta que este era un gobierno ilegítimo porque había sido elegido por un congreso corrupto bueno al día siguiente hoy es decir desde ayer resulta que este mismo congreso es el que está eligiendo a rocio silva santiesteban ya no es corrupto ahora en todos los medios de comunicación todo el día han hablado de la representación nacional que significa el poder legislativo o sea pasaron de congreso corrupto que no debía elegir nada a representación nacional que santifica cualquier decisión porque la única diferencia es que el otro no le gustaba y este si le gusta cuál es la razón de fondo por la cual yo puedo decir que es una orquestación en mi juicio mi opinión y es que los medios de comunicación en el perú ya hubieran quebrado hace años si es que no reciben la publicidad estatal publicidad estatal que no tiene ningún sentido práctico porque lo que pone el estado de aviso de avisajes es totalmente pues este totalmente irrelevante para el beneficio del país sino que es la manera como tienen enganchados todas las líneas editoriales y a todos los periodistas y los programas de políticos para poder tapar por ejemplo la corrupción de vizcarra tantos meses para poder ahora pasar de congreso corrupto a representación nacional de un día para otro y ahí es donde yo veo orquestación bueno y solamente para informar que ya oficialmente rocío silva santisteban la defensora de terroristas es oficialmente la jefa de estado no no sé si es correcto afirmar que es presidente porque creo que es congresista en funciones pero ya es técnicamente nuestra nuestra presidenta para que la gente lo entienda sería interesante ver si la gente va a salir a seguir con sus manifestaciones ahora que tienen una roja en el poder no yo si tuviese que apostar vieron que en eeuu se apuesta por todo y apostaban por trampo por bailar si ahora tuviésemos que apostar si los si la gente va a seguir si esta generación que se despertó no este va a seguir con sus manifestaciones ahora que por fin una roja este como esta señora está ocupando el más alto puesto del gobierno en perú acá hay algo que me parece interesante que es cómo se ha utilizado a la juventud fíjense como por ejemplo acá en argentina llegaban las noticias de los jóvenes tomaron la calle esta es la generación que despertó al perú así de ser porque lo mismo acá hay que no lo mismo hay un juego es una platilla común es eso es es una es una es una matriz en la cual hemos sido formateados para entender que juventud igual bondad virginidad y pacifismo buenas intenciones futuro mejor o sea hay un priming que se nos ha venido haciendo durante mucho tiempo en el cual se nos ha vuelto equivalente la idea de juventud con todo aquello que involucra buenos deseos buenas intenciones este nuevas experiencias sed de justicia sed de verdad entonces claro te presentan esto utilizando la juventud que muchos casos son no son mucho más que idiotas útiles que no tienen ni la más remota idea de lo que está pasando y que es el mismo sujeto político que apareció en chile en ecuador y en colombia la misma juventud bruta que no tiene idea de absolutamente nada pero es presentada por la prensa como unos jóvenes idealistas maravillosos este una gente impoluta intachable lo mejor de nuestra patria está manifestándose en las calles la gente se compra esta estupidez yo estoy leyendo algunos de los comentarios que que ponen bueno pero y qué opinan si fueron jóvenes como si eso indicara automáticamente que fue algo bueno los jóvenes salieron a marchar entonces es algo necesariamente bueno la verdad es que ese tipo de priming es un premio muy básico si vos te comés ese priming pero que lo diga así sos un pobre imbécil sos un pobre imbécil fuiste primado como un como un monito o sea digo tu capacidad no es muy no es mucho mayor que la de un pobre monito enjaulado en un zoológico estás ese mismo nivel está siendo totalmente primado por medios de comunicación que tienen un interés en forjar la violencia en perú que es lo que han hecho y lo que nosotros hace un par de días ya anticipábamos en el vivo que habíamos hecho no mira ahora que dices bonito y yo decía papagayo en un twitter lo que pasa es que estos hacen un movimiento rápido para que la gente no piense es como el predigitador el mago que que te distrae por aquí lleva haciendo el truco por el otro lado y tú no te das cuenta esto pasa rápido y no hay un razonamiento tú apenas si haces pensar a la gente la gente pues se le cae un poco el circo no yo veía uno de estos celebrantes en la mañana y eso tuite de celebrantes la renuncia merino que decía es que habían tomado por asalto el palacio de gobierno y entonces han tomado por asalto el palacio de gobierno pero no le ponen sujeto a esa oración porque si le ponen sujeto a esa oración quien ha tomado por asalto el palacio era era el congreso y quién iba y quién iba a nombrar al reemplazante el congreso y entonces ahí pierde sentido la lógica no porque si estás luchando por alguien que toma por asalto y luego a las dos horas le da la potestad de que vuelva a poner al mismo entonces estás luchando por por nada está repitiendo repitiendo con un papagayo con un monito aquello que han puesto en tu boca y en tu cabeza no y así las inconsistencias van pero una tras otra en el día de hoy hubo un lío para formar una lista única que finalmente está llevando a rocío silva santestado como presidenta y tenía tres eh izquierdistas más y uno de ellos renunció eh el otro partido que tenía que poner otro candidato en vez de rocío silva santesteban que es el partido frente amplio y había un partido morado que votó también contra la vacancia eh tenía un candidato que se llamaba Gino Costa que siempre lo recuerda mucho Miclos en sus twitters eh y hicieron los medios de comunicación opinar a Mario Vargas Llosa que tiene la triste particularidad que siempre que apoya a alguien le va mal y el pobre Gino Costa sufrió la el mal agüero de recibir el apoyo de Mario Vargas Llosa que dijo que hubiese seguido un buen presidente bueno pues el congreso no les aceptó ese candidato porque es un candidato un candidato absolutamente malo eh con malas credenciales y el partido morado en el día ahora votado por rocío silva santesteban pero en el día propuso que Vizcarra vuelva al poder y que se anule la vacancia así tamañas incoherencias y los medios de comunicación no los mencionan pero aquí está la buena noticia porque si hacemos esto tiene que tener de alguna manera un sentido positivo yo creo que todo lo que Miclos ha dicho es un plan que la que la izquierda está tratando de llevar a cabo pero que no siempre no siempre por ejemplo yo estuve al tanto de lo que pasó en en Ecuador en octubre del año pasado eh que los grupos indigenistas tuvieron un un gran rol y tuvo que mediar ahí una serie de instituciones internacionales para apaciguar la la revuelta eh no siempre le le salen los planes bien y es cuando la gente se da cuenta de que este truco va contra sus propios intereses hoy día yo he tenido varias discusiones desde ayer con varios compañeros de colegio en los chats de whatsapp con varios familiares también gente amiga que eh había opinado que sí que Merino no que esto no era democracia la ingobernabilidad y repetía todos los mantras que habían creado estos izquierdistas hoy la mayoría de ellos han visto a Rocío Rocío Silva hacia Antiesteban y se han sentido como tontos sutiles porque porque si le hubieran dicho esto no hubieran tocado sus cacerolas no hubieran salido con su banderita no hubieran discutido y no hubieran dicho nada en redes y esto es lo que creo que si hacemos esto para todos los chicos que nos están escuchando ahora es porque si nosotros podemos comunicar esto si podemos analizarlo y podemos compartirlo yo creo que no en todos los casos de repente pero en muchos de los casos podríamos evitar que la izquierda se salga con su gusto con estos planes que nos que justamente son subvertir la democracia perdón que estoy teniendo un pequeño problema técnico con la cámara si podés continuar Miclos mientras yo estoy intentando arreglarla claro 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 complementar lo que dijo justo estoy ahí está ahí aclaro quiero aclarar una pequeña cosa acá me dicen en el chat bueno pero no todos los jóvenes son comunistas no todos los jóvenes que están marchando van a aceptar obviamente que no el problema es prestarse para lo que ya es una matriz regional que funciona de esta manera en Chile lo mismo no todos los que marchaban contra Piñera eran comunistas eran de izquierdas y lo que terminaron generando fue una asamblea constituyente y el problema es quién te redacta después tu nueva constitución entonces ahí ponen fueron serviles exactamente uno no tiene que dejarse usar como un tonto útil y ese es el punto vos quizás no sos un comunista pero pensás que Merino es un corrupto que no se merecía hacerse cargo del estado peruano entonces saliste a marchar y la verdad es que solamente engrosaste una manifestación que terminó siendo absorbida por los medios de comunicación y presentada en los términos en los cuales digamos son funcionales a esos mismos medios de comunicación porque importa un blego si vos no vas con la hoz y el martillo o vos no vas a pedir una asamblea constituyente los medios de comunicación van a aprovechar estas manifestaciones para ir generando la narrativa de que Perú necesita urgentemente una nueva constitución y ese es el punto por supuesto que no todos los jóvenes que van a marchar son comunistas eso yo lo sé Carlos lo sabe Micros lo sabe esto es obvio el punto es otro es que los están utilizando los están utilizando como tontos útiles y que vienen siendo primados y toda la sociedad viene siendo primada desde el colegio desde la universidad desde los grandes medios de masas entonces no es una coincidencia que esto se repita a pie juntillas en una cantidad creciente de estados en nuestra región es un modelo es un modelo que ha demostrado mucho éxito sobre todo ahora con Chile y se va a seguir desparramando por todo nuestro subcontinente bueno es cierto ¿no? ¿quería decir algo Carlitos? sí sí que quedó una pregunta suelta hace un rato que ahora con todo esto dijeron y bueno ahora que está nombrado Rocío Álvaro Silva sante Esteban habrá una campaña marchas de descontento una campaña con el hashtag silva no me representa yo sinceramente con pena digo que creo que no va a haber porque para que haya tiene que haber un aparato una estructura política que le dé consistencia al sentir de mucha gente y eso lamentablemente es lo que ha pasado que están los medios de comunicación que están grupos productivos organizados con presupuesto con gente que hace hashtag que produce imágenes gráficas que tiene trolls que tiene bots y que trabaja a ese nivel organizado podemos ser muchos pero lo que yo hago en mi vida profesional a través de la institución en la que trabajo Population Racing Institute es organizar gente animarlos a organizarse tener instituciones para poder sistematizar nuestro pensamiento y sistematizar un esfuerzo para hacernos tener una representación una voz dentro de la sociedad y dentro de la esfera pública porque si no el sitio que nos van a dar es este que ya lo hemos descrito nos van a ayudar a que nos pongamos en las últimas filas de su manifestación para que la foto salga más bonita y luego nos instrumentalizan y ellos se llevan todo el reído político y todo el poder que genera una marcha a la cual yo no tenía ninguna intención de apoyar yo diría yo diría otra cosa yo creo que y acá es un o sea voy a plantear una visión diferente creo que esta esta comprensión de la política ahora en nuestra región en términos de izquierda y derecha ya deja de ser útil y deja de ser útil por lo siguiente porque la cúpula política es de derecho entre comillas y de izquierda al final lo que tú tienes es un sometimiento a la agenda progresista el progresismo es este movimiento que ha agrupado a izquierdistas radicales a izquierdistas reciclados a liberales tibios a libertarios objetivistas han metido a todo este cambalache y ahí lo que tienes es una especie de pacto tácito tendrán sus pugnas pero al final cuando se trata de someterse a la agenda progre en su en toda su en su totalidad van a estar de acuerdo o sea confluyen en qué en el aborto confluyen en la en la destrucción de la familia confluyen en las destrucciones de 200.000 géneros confluyen en la bueno lo que podrían variar un poquito es en la cuestión del estado pero al final da lo mismo porque cuando tú estás promoviendo una cuarta revolución industrial donde dices que vas a automatizar los procesos económicos al final el tema sea de derecho sea de izquierda el modelo económico da lo mismo ya no vas a decidir tú van a empezar a decidir los algoritmos y esto podría sonar ciencia ficción pero ojo a eso vamos con esta narrativa de cuarta revolución industrial entonces hay una confusión ahí porque la gente dice bueno pero yo soy libertario y no me identifico y yo marché por esta razón y el izquierdista dice yo marcho por esta razón y el social al final al final lo que tú vas a tener siempre es la misma estructura de poder la clase política algunas ONGs la academia la prensa y desde afuera financiamiento ya sea de gobiernos que son pro progres caso de la Unión Europea por ejemplo esto no o el caso de Estados Unidos no ahora con Trump pero sí en la época de Obama en lo que vendría a ser un eventual gobierno de Biden terrible y obviamente todas estas fundaciones que siempre están interviniendo la fundación Bill & Melinda Gates Open Society Foundation Ford Foundation etcétera etcétera tienes una enorme cantidad de dinero fluyendo en este conglomerado en esta clase política que como dije a estas alturas creo que es relevante marcarlas en derecha e izquierda porque es una sola clase política conspirando contra contra la población y ya los ordenamientos de poder que tengan dentro de esa cúpula ya serán particulares para cada país pero en el fondo se mantiene esa plantilla y hacia dónde vamos en el caso de Perú vamos a ir a lo que van a ir el resto de países elecciones totalmente turbias como ya ocurrió en otros países como ocurrió recientemente en Estados Unidos si ocurrió en Estados Unidos puede ocurrir en cualquier parte entonces las elecciones de abril para aquellos que salieron a bachar contra la corrupción a luchar por la democracia fuera de los corruptos por eso se dice lamentablemente cuando uno asume posiciones impopulares ¿no? ¿qué es lo que tiene que sufrir? la estigmatización y la furia de una cantidad de orates ¿no? que no saben dónde están parados que creen que uno por deporte se planta en esta situación y que te insultan y al final el tiempo te prueba y el problema es que nunca van a asumir responsabilidad de sus irresponsables decisiones porque al final ellos los pusieron con sus votos y entonces la tónica es no me gusta el presidente que me has puesto toma la calle y así nos vamos a ir entonces ¿qué han hecho? esto es lo que han hecho con su ignorancia por anteponer la emoción a la razón por la incapacidad que tienen de tratar de reflexionar sobre lo que está pasando ¿no? ir más allá de lo evidente por creerle a la prensa que se los vuelvo a repetir lo dije la vez pasada no le crean a la prensa la prensa es una basura la prensa es parte de este conglomerado entonces que lo quisieran tomar en malas decisiones y esas malas decisiones nos van a afectar a todos en el caso de Perú terrible les garantizo que ya tenemos elecciones completamente amañadas en abril y ya tenemos resultados ya cocinados desde ahorita con esta presidenta hay un comentario que puso hace un rato Agustín que me parece digno de resaltar de una chica que se llama Carmen al parecer yo fui dice a marchar y me di cuenta que había un cerebro detrás porque las demandas reales se convirtieron pronto en carteles de cambio de la constitución y entonces ya dejé de hacerlo y es así nosotros que tenemos un poquito más de edad quizás nos hemos equivocado tantas veces tantas veces hemos creído cosas yo creo que lo 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 digno de una persona es llegar a reconocer sus errores enmendarlos rápidamente y asumir una experiencia y unos criterios para hacerlo mejor las siguientes veces yo creo que en el fondo esa es la experiencia vivencial que tenemos que tener todos nosotros o sea si esto como digo varios compañeros de colegio que no tienen nada de comunista ni de socialista ni de demócratas varios miembros de mi familia que no tienen nada de socialistas y todo escuchan algo no tienen otra opinión les parece algo consistente porque para eso se dedican políticos profesionales a hacer una narrativa donde hacen verosímil una mentira así es yo siempre digo en los cursos que doy que hoy en esta época en que la verdad y la mentira compiten en igualdad de condiciones el juego se llama verosimilitud y si quieres decir y anunciar la verdad no solamente tienes que hacerlo como te plazca sino tienes que hacer un esfuerzo por hacerla verosimil nosotros también tenemos que construir narrativas nosotros también tenemos que decir una cosa que llegue a la mente y al corazón de las personas para hacerle fácil ese encuentro con la realidad y que no consuman estas narrativas prefabricadas que repiten como loros y que muchas veces pasan los filtros de las personas que no tienen experiencia o que no se dedican mucho a reflexionar en la parte política claro y lo otro también si me permiten es que inmediatamente por plantear posiciones que son contrarias a la narrativa de la de la prensa de esta clase política del poder detrás del poder que al final terminan siendo tres o cuatro sujetos en el caso del Perú alguna ONG de derechos humanos que es muy conocida entonces esa gente la que están manejando los hilos del poder directamente financiada por la Open Society Foundation de Soros entonces cuando la gente dice Soros está detrás es cierto es absolutamente cierto ha comprado acciones de empresas el gran y montero o sea el sujeto el sujeto está detrás él fue el que financió la famosa marcha de los cuatro suyos allá por el año 2000 Alejandro Celestino Toledo que hoy está en Estados Unidos preso por corrupto y este sujeto es el que está detrás moviendo los hilos del país entonces no es que uno esté a favor de la corrupción eso es absurdo ¿cómo puede alguien estar a favor de la corrupción? yo no defendía Merino y Carlitos tampoco y la gente que decía no es por Merino Merino es por el sujeto que ya será una nota al pie de página en la historia del Perú a eso llegará no era defender a Merino era defender la institucionalidad porque les guste o no la constitución del 93 es la constitución que rige y esa constitución les guste o no nos dio progreso nos dio desarrollo eso es indudable habría que compararlo tú hablabas de Agustín de las generaciones de estas generaciones de jóvenes que ahora el solo hecho de ser joven ya es una virtud y no es así no es así esta juventud es la que más beneficios ha recibido de las últimas generaciones de jóvenes en la historia de América Latina desde la fundación de nuestras repúblicas es la generación más cómoda la más engreidita la mejor tenida la que tiene el iPhone la que puede darse el lujo de irse a la universidad de tomarse unas cervecitas esa es la juventud que tuviste también en gran parte marchar estos días en el país no la sufrieron como sus padres no la sufrieron como sus abuelos eso te lo puedo garantizar ahora también hay un acto me dicen qué es lo que pueden hacer los jóvenes bueno en primer lugar como dice Carlitos un acto de reflexión no de reconocer bueno sabes que nos equivocamos somos infalibles porque lo son no es que sean o sea no es que sean perfectos su juventud no les da vida eterna reconozcan que se equivocaron empiecen a informarse a partir de otras fuentes en el caso de Perú menciono rápidamente Diario Expreso PBO Digital El Montonero Político.p Willax Televisión empiecen a ver alternativas ¿no? y lo otro también empiecen a conversar con sus amigos si es que se equivocaron empiecen a educar a sus amigos edúquense ustedes y la próxima por favor tomen decisiones razonadas la prensa los quiere borregos la prensa la prensa lo que hace es atizar sus emociones porque cuando tú atizas las emociones lo dijo David Trump ¿no? la razón es esclava de las pasiones cuando te tienen totalmente sensibilizado o hipersensibilizado no piensas y cuando no piensas toma decisiones como las que hoy nos han puesto a una comunista pro-terrorista como presidente del país yo quería hacer algunos apuntes en primer lugar digamos es cierto que los paradigmas políticos han cambiado y cuando uno habla de izquierda derecha parece que se ha quedado como dice César Vidal en la guerra fría el problema que yo veo es que en verdad izquierda derecha nunca han tenido un contenido fijo es decir desde la revolución francesa hasta hoy han sido una especie de contenedores de significados vacíos que se han ido llenando por las circunstancias del momento si a una facción se la denomina de izquierda entonces la que se opone es de la derecha es una cuestión reactiva son dos polos opuestos y lo que significa derecha e izquierda es una distancia es una distancia que ayuda a comprender lo político en términos de dos opciones y con sus matices que en general se van posicionando en función del centro centro izquierda centro derecha centro derecha o izquierda ha sido digamos propio de las democracias en su versión original tras la revolución francesa entonces yo no veo tan complicado seguir hablando en esos términos yo sé que vos micro tenés otra idea sobre esto no no me permites complementar después sí 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 ahí te paso vamos a suponer sin embargo que ya están perimidas esas categorías cosa que yo pienso que no porque la alternativa sería los globalistas contra los patriotas o sea siempre necesitas nombrar a tu gente la política en definitiva es una guerra por el relato y el relato necesita nombres propios ¿no? y entonces vamos a suponer que nos nombramos a nosotros como los patriotas la verdad es que uno se sube a un taxi y el taxista te pregunta y bueno vos políticamente ¿dónde te ubicas? bueno yo soy antiglobalista estoy con los patriotas no creo que entienda demasiado en cambio vos le decís soy de izquierda sabe a que vas derecha también lo sabe imagínense el caso España ¿no? le pones una fotografía de Pablo Iglesias y una fotografía de Santiago Abascal a una persona que va caminando por la calle y le decís señal y al que es de izquierda vas a ver Iglesias derecha Abascal ahora señale al que es patriota y al que es globalista y yo ya no creo que haya ahí demasiada identificación automática ¿no? por eso yo creo con Bobio que no estamos en una etapa pos-ideológica no estamos en una etapa donde esas categorías ya no tengan sentido quizás no sería mala idea es donde yo dejo la puerta abierta habría que buscar quizás otras denominaciones pero no podemos estar sin tener un nombre no sé cómo yo estoy completamente o sea a ver cuando yo hablo de que la cúpula no tiene distinciones políticas es porque efectivamente cuando ves que quienes gobiernan ¿no? al final se allanan a una sola agenda la categoría de derecho implica la adhesión a ciertos valores la categoría de izquierda implica la adhesión a ciertos valores pero cuando la cúpula política se adhiere sea de derecha o izquierda en términos tradicionales se adhiere a esa única agenda entonces esa división política en la cúpula deja de ser relevante a eso que tú lo planteas desde una utilidad política desde la narrativa política desde la filosofía política ¿no? de la organización política las categorías de derecha e izquierda en América Latina son válidas completamente son necesarias en general en el mundo todavía porque la gente todavía entiende la política en esos términos lo que yo quiero decir es o sea lo que tú estás planteando yo estoy completamente de acuerdo lo que yo estoy diciendo es que arriba estas distinciones ya se están borrando porque la adhesión no es a una agenda de izquierda o derecha es una es una sola agenda que es la agenda progresista con todas las programáticas esa no más al final no estamos en desacuerdo simplemente y agrego una cosa más la gente está preguntando qué hacer y yo digamos no lo tengo claro porque no soy peruano no conozco muy bien qué cosas pudieran tener éxito en Perú lo primero que yo diría es dejar de consumir medios de comunicación tradicionales que es lo que hemos dicho digamos venimos diciéndolo desde hace años dejarlos de consumir y a ver no quiero irme digamos a otro terreno pero repudios contra los periodistas que mienten escraches contra los periodistas que mienten siempre que no sean violentos ojo esto no es un llamado a ir a pegarle a un periodista romperle la cámara ni nada por el estilo pero que el tipo se cuide de salir a la calle porque sabe que la va a pasar mal no porque lo van a golpear sino porque le van a decir de todo en la calle la gente le va a hacer pasar un muy mal momento bueno eso para mí sería interesante en Argentina algo de eso se ha hecho en unas manifestaciones contra periodistas vendidos de un canal que se llama C5N donde la gente les dijo de todo y se tuvieron que retirar de la manifestación bueno eso por ejemplo tuvo su efecto siempre y cuando no sea violento porque si es violento además de que no es moral es antipolítico en la medida en que vos le estás pegando al que es dueño de un medio de comunicación te van a reventar después o sea se van a victimizar van a decir que vos eras un fascista te van a meter preso probablemente entonces eso no pero si hacerlo hacerlo pasar mal hacerle pasar un mal momento si vos tenés por ejemplo no sé un restaurante un bar y va un periodista mentiroso a comer no le sirvas échalo por ejemplo entonces que sean reacciones así digamos reacciones dentro del marco de de las buenas formas echarlo no mira acá no se le sirve comida a los mentirosos o si uno está en un restaurante donde ve que está ingresando un periodista mentiroso va y pide hablar con el dueño mire si usted no a esta persona nosotros nos retiramos de este lugar por ejemplo sin pagar y va a hacerles pasar por lo menos tu maldilla el tipo no va a dejar de mentir por eso pero ¿sabes qué? vos te vas a ir viendo a tu casa sabiendo que le cagaste el día a un maldito que está al servicio de una agenda que está reventando a nuestros países pero no eso puede ser muy moral obviamente recalco esto que ha dicho Agustín muy importante para todos los que a veces graban estas cosas y quieren desinformar nosotros no apoyamos la violencia mucho menos la violencia física pero solo el hecho lo que es muy moral es el hecho de recordar mira que importante es recordarles aquellas cosas que estos periodistas han hecho inmorales y no pasárselas por alto porque si hay ese grado de cinismo en estos periodistas por ejemplo es porque no se las recuerdan y al recordárselas recordar aquellas cosas que que ellos las viven con impunidad ¿no? porque claro si se equivocaron y pidieron perdón no uno tiene que ser honesto si la persona reconoce públicamente que se equivocó o no pero aquellas que no reconoce fíjense que hubo un caso muy muy anecdótico en esto de la vacancia esta esta periodista que se quiso quitar la blusa contigo Agustín en la presentación Patricia del Río se viralizó su audio donde hablaba con sus primas y con sus tías y donde decían mira sabes que ya durante todo este tiempo he hablado con el fiscal que tiene el caso de Vizcarra y es el caso más sólido que tiene la fiscalía y hablaba con él porque quería ver cómo se podía manejar el hecho de la información de la evidencia en su emisora que le daba sueldo pues ese acto que va contra la ética periodística porque oye a sus tías y a sus primas si les contaba la verdad y cuando ella iba a trabajar se coludía con el gobierno que financiaba a su emisora y no decía la verdad pues a esa persona que no se ha disculpado por eso que más bien dijo este audio nunca debió salir del hábito privado y nunca condenó el hecho de la corrupción de Vizcarra sino hasta que ya salió y cuando vuelva se olvidará así que vuelve este a ella sí a ella sí los jóvenes las chicas que se encuentran en la peluquería con ella dígale oye cuéntanos lo que le dices a tus primas y a tus tías porque lo que dices en la radio o en la televisión pues no sirve de nada ahí cuentas mentiras cuéntanos la verdad y lo peor de todo es que a otras personas por muchísimo menos les han hecho la vida imposible les han destruido la vida o sea un colega de ella Ricardo López Ricardo López Palma creo que se llama el conductor de RPP por haber hecho una consultoría con boleta o sea él le entregó su boleta de servicios profesionales por 1500 dólares le hicieron la vida imposible le hicieron la vida parece que no llegó mira que increíble solo en el Perú solo en el Perú mira te cuento una cosa rápida ya que salió el tema de Patricia del Río vos sabés que cuando tuvo lugar ese episodio ella estaba con un ataque de nervios además estaba súper nerviosa supongo que después la regañaron en la radio creo que después tuvo algún problema porque dejó a la emisora muy mal parada después de eso yo me quedé en el Perú más o menos cinco días más me fui a Arequipa y algunas otras ciudades más a dar charlas y entonces tuve que tomar algunos aviones y era impresionante como el pueblo peruano gente que por la calle me frenaba y me pedía disculpas una cosa que para un argentino es muy raro acá en Argentina a mí no se me ocurriría y a nadie se le ocurriría suponte que viene Miclos a Argentina y un periodista le hace pasar una situación como la que yo pasé allí Miclos no se va a encontrar nadie en la calle que le diga mira te pido perdón en el nombre de Perú nosotros no somos así eso fue un rasgo que culturalmente me hizo conocer más al peruano un tipo que sentía el pesar de lo que su compatriota había hecho por la televisión con un extranjero una actitud súper rara insisto súper rara para un argentino ahora yo me pregunto esa solidaridad que se me manifestaba a mí se manifestaba como repudio público si esa misma gente se la cruzaba a Patricia del Río por la calle y ahí es donde un argentino probablemente si la repudia públicamente quizás no va y le dice a Miclos Miclos te pido perdón en el nombre de los argentinos pero probablemente al periodista en cuestión si lo ven por la calle y le pegan una linda puteada digamos o sea o le hacen pasar un mal rato yo no sé cómo serán los peruanos en este sentido sí sé cómo son en el otro sentido que a mí vinieron y me pidieron disculpas y yo no entendía muy bien por qué pero bueno cómo serán en otro sentido digo ya que la gente pregunta qué se puede hacer bueno hay que ir reaccionando de abajo hacia arriba dentro de las posibilidades de cada uno nosotros no vamos a cambiar el mundo porque no tenemos ni el dinero de Soros ni el dinero de los Rockefeller no manejamos la ONU ninguno de nosotros es un lobista internacional no si puedes complementar lo que te voy a decir dicen que nos llenamos de plata y somos felices haciendo esto que me expliquen a ver pruebas pruebas por favor dónde están ni siquiera eso tener esta nunca nos han podido encontrar un solo financiista fíjate vos ni siquiera eso es la simple lógica lo puede decir tú lo puede decir Carlito lo puede decir yo adoptar estas posiciones en tiempos actuales es sinónimo de perder oportunidades no de ganar de perder totalmente te insultan te odian te asaltan te enjuician Carlito se ríe porque quiere decir algo ahí te pongo un caso siguiendo con lo de Patricia del Río yo desde aquel episodio jamás fui invitado otra vez a ningún periódico importante de Perú a ninguna radio importante de Perú a ningún programa de la televisión importante de Perú se le llama cartel mediático cartel mediático es una chapa que le puse hace años que ya se popularizó en Twitter es el cartel mediático claro sí porque ahora estos últimos días de esta campaña de Merino no me representa solo invitan a los opinólogos de su línea todo es un discurso uniforme repitiendo las mismas frases es un martilleo constante a la gente entonces claro la gente termina repitiendo eso porque a veces no tiene como decía hace un rato los criterios o la formación para analizar ciertos tipos de análisis políticos esto de la vacancia es complicado es algo que no no hay en todas las constituciones una vacancia por incapacidad moral permanente ¿cómo es esto? o sea que pueden votar para sacar el presidente claro tiene unas condiciones ¿no? tiene que haber una moción que tenga ciertos indicios y entonces claro la desinformación de la narrativa de estos medios era decir lo juzgan sin pruebas sin sentencias y entonces yo me pasaba explicándole a mis amigos y en facebook decía oye esto es un juicio político no se necesitan sentencias judiciales cuando le hagan un juicio en el poder judicial con un juez ahí sí pruebas y eso tendrá otro camino pero esto es un juicio político hay indicios más que suficientes pero en fin lo que tú preguntabas ¿no? el peruano el peruano no es de de hacerle un scratch o hacerle un escándalo a un periodista ¿es de pedirte disculpas a ti? sí y eso es un valor y eso creo que parte de la naturaleza del peruano que es cálido que es es amoroso te quiere hacer sentir bien esto de hacer sentir mal a alguien casi contra la naturaleza contra la idiosincrasia del peruano entonces pero las circunstancias de la vida hacen que sea necesario para los argentinos es es más fácil sí y para los peruanos es más difícil sí pero es necesario hacerlo yo creo que es necesario hacerlo con los políticos también con aquellos funcionarios públicos que se prestan a este tipo de colusión hay parlamentarios en nuestro país que han pasado por cinco o seis partidos salen de uno entran al otro no tienen bandera ideológica digamos y su única bandera es su beneficio personal y son estos que van pasando por estos partidos de izquierda que se van reinventando y haciendo nombres fíjate que interesante ¿no? a estos partidos de izquierda les sobran los nombres ¿no? socialdemócratas progresistas y claro hay que reconocer también que es todo un aprendizaje político que sí ellos han desarrollado y nosotros no tenemos tenemos escasez de nombres ¿no? he visto el video de Nicolás Márquez el estudio también de Agustín donde explicas tu ADN o el de Nicolás Márquez donde dice oye ¿por qué no soy de izquierda? y explica qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda y prácticamente la derecha es no ser de izquierda o ser todo lo contrario de izquierda pero tenemos que desarrollar una serie de nombres no patrígrafas algo que pueda entender la gente de una propuesta impositiva de todas las cosas buenas que nosotros queremos racionales realistas porque si de izquierda es algo es que es utópica irrealista subjetiva y hasta psicótica ¿no? si vemos con objetividad por ejemplo esta agenda del género es pues un desfase de la realidad tremendo y es tratar de que todo el mundo asuma algo equivalente a que pues obligare a todos a creer que yo soy Napollón Bonaparte ¿no? o sea tú tienes que reconocer mi autopercepción y entonces si no reconoces mi autopercepción entonces estás mal y yo te obligo eso es lo que ha pasado en Perú en Perú se le ha hecho creer a la gente que para que hay un presidente legítimo tiene que causar un sentimiento de que todos estemos de acuerdo con él y eso y él nos representa y dejando de lado la realidad jurídica que es que a un presidente se le reconoce por los votos o por este mecanismo en el que Merino llegó sin pedirlo a ser presidente por la vacancia presidencial eran las reglas no acá es la autopercepción tiene que el pueblo sentir que él te representa son nuevas reglas totalmente contrarias al ordenamiento jurídico y constitucional si yo puedo muy poco tiempo si les parece vamos redondeando estamos ya casi en una hora y cuarto de transmisión así esto lo podemos después pasar a youtube voy a redondear ya con unas ideas sueltas uno gracias a toda la gente que me apoyó ayer en twitter me bombardearon la cuenta en masa me la querían cerrar y sobreviví así que no sé cuánto dure pero gracias punto dos quiero esto es una cuestión personal y acá la gente que se ofenda los lamento pero mi reconocimiento a Marta Chávez por la valentía que ha tenido a lo largo de su comportamiento político hoy renunció al partido fuerza popular que era la extensión del putimorismo fue la única que votó en contra de la destitución de Merino y es una mujer muy consecuente es una mujer que realmente admiro mucho así que a la señora Marta Chávez que si me llega a ver en algún momento felicitaciones y tres si dicen uniendo lo que ustedes han dicho vamos a hacer una campaña que una a gente de izquierdas y derechas por favor y ahí con tu escrache marchemos contra la prensa basura ahí te aseguro que nos vamos a unir todos porque ellos son la fuente de la división de la desinformación de la desunión del embrutecimiento del adoctrinamiento son los principales responsables de habernos puesto en la situación en la cual estamos en conjunto con las encuestadoras de porquería que son la misma basura en todas partes ya veías en Estados Unidos que dan 10 15 puntos a Biden 25 puntos es la misma porquería Vizcarra 88% Fernández 10.000% en Argentina de popularidad las encuestadoras queremos hacer una marcha marchemos contra la prensa la prensa corrupta que es la que está cobrando plata de sus impuestos o sea nosotros financiamos sueldos de 5.000 10.000 15.000 20.000 dólares al mes para estas artes payasos que lo único que sabe seguir es un guión y leer en el teleprompter son una vergüenza mi repudio que sé que aquí voy a expresar el sentir de millones de personas no que nos estén viendo pero quién sabe los que nos vean ahora la prensa prensa prostituta y los periodistas que no son periodistas son unos vulgares mercenarios y ganapanes y no sé si van a tener conciencia más adelante pero son un asco son todo lo que las personas no deben ser jamás así que eso yo creo que sería una última propuesta y para cerrar ahora sí para cerrar creo que ya creo que sí ya salió Rocío Silva Santisteban creo que sí le han alcanzado los votos alcance o no es una desgracia para el Perú se vienen meses y años difíciles porque se ha consolidado de facto la tiranía caviar o progresista como le decimos en el Perú los caviares se ha consolidado va a ser difícil pero poco a poco es una opinión personal pero poco a poco los jóvenes que vayan haciendo su trabajo a los comunistas les tomó años hacer esto bueno nosotros planteemos las bases para lo que va a ser el cambio quién sabe en cuántos años más Miklos la cosa se complica y la novela se complica en el Perú acaban de votar sí 40 no 49 abstención 23 ahí está voy a ahí está o sea lo acaban de sacar lo acaban de sacar de la pantalla pleno rechaza lista para nueva mesa bueno es un alivio chiquitito porque van a poner otra porquería que va a ser exactamente el mismo vio así que la gente no se emocione bueno yo también quisiera felicitar a Marta Chávez que es una amiga personal de hace muchos años muy pro vida yo me dedico a trabajo pro vida pro familia le demos mucho como país en contra del aborto también he perdido algunos amigos hoy día por defenderla a Marta Chávez pero me parece que la coherencia se demuestra cuando tú haces algo por tus principios y pierdes algo el amor se demuestra en el sacrificio la coherencia política es cuando pierdes ella ha salido de un partido al que le dio su vida ella está renunciando a todos los puestos dentro del congreso era presidenta de una comisión de del congreso de inteligencia era miembro de varias comisiones eso significa dinero eso significa importancia política y le ha dicho a Keiko Fujimori la líder de su partido que si puede también renuncia a ser congresista si encuentra el mecanismo para que la reemplace porque no es tan sencillo entonces eso eso sí da esperanzas en que a veces decimos todos los políticos son corruptos todos los políticos son malos pero no todos no todos nosotros en este trabajo yo en lo particular en varios países me he encontrado gente íntegra gente que está dispuesta a sacrificar cosas dinero fama relaciones oportunidades y entrar en la función pública a servir así que también mi homenaje con Marta Marta Chávez y bueno perder un amigo por una opinión política me parece una tontería podemos opinar distinto no son amigos yo soy amigo de Marta Chávez tú no y podemos seguir haciendo amigos nosotros porque no vamos a pelear por una opinión política pero si he perdido varios hoy día por eso bueno yo para cerrar quiero agradecerles obviamente ustedes por esta nueva conversación que supongo que tendremos varias más porque ahora con el no supongo que en un par de días estaremos comentando nuevamente las noticias van a dar tela para cortar para rato yo creo que es una buena noticia que no haya salido esta mujer por lo menos por lo que yo he podido conocer en este rato sobre ella es un triunfo moral porque el que entre va a ser exactamente lo mismo pero bueno disculpen y en cinco meses va a haber elecciones que ya van a fijar a un títere por cuatro años cinco ustedes tienen cinco vamos a ver si estos pocos días que faltan sirven para que algo ocurra para quemarles la película hoy día pasó no sé o sea yo siempre trato de ser optimista y en algunos países se le ha quemado la película yo creo que han sido muy groseros en estos días contra la democracia y contra la verdad y contra el sentimiento bueno que tienen muchas personas se han aprovechado de la buena voluntad de muchas personas eso se tiene que pagar exacto hay mucha gente que está consultando bueno y cómo nos informamos bueno internet da muchas opciones para informarse está ahora un nuevo medio desde Estados Unidos que se llama el American Pan Ampo la gaceta de la biosfera exactamente actual actual el liberal de España bueno hay digamos muchos medios de comunicación Newsmax para los que saben inglés porque Fox ya fue o sea está Tucker Carlson está Laura Ingraham y está Sean Hannity que son los únicos tres periodistas que más o menos se mantienen con Ludobs pero Newsmax es el nuevo canal que está creciendo le está quitando ha tenido en las últimas dos semanas la mayor cantidad de todas las de todas las televisiones en Estados Unidos y en Perú como dije Expreso Willax PBO Digital Montonero y Posición.p van a ser van a ser fuentes interesantes para que vean el otro lado síganme también acá en Twitch todos los vivos ya no los hago más en Instagram sino que los estoy haciendo por Twitch así que por ahí tienen alguna opción para seguir o para suscribirse si quieren dejar una pequeña colaboración para este humilde canal si quieren apoyar esto que uno hace porque por ahí decían que nosotros nos llenábamos de dinero mentira si estuviésemos llenos de dinero no estaríamos con un Patreon o intentando monetizar algo de lo que puede digamos dar redes como YouTube o sea bueno así que si pueden ahí está la opción para suscribirse en Twitch y hay muchos jóvenes que preguntaban también qué se puede hacer bueno a ver mantenerse siempre informado con fuentes alternativas en un proceso además subyacente de formación no es lo mismo estar informado que estar formado la formación es muy importante porque es lo que te pone lentes para ver bien la información si no vas a ser una persona que tiene muchos datos y después con los datos no vas a tener cómo unirlos lógicamente entonces formarse informarse participar políticamente yo creo que hay un partido en Perú que es el de López Aliaga que parece que pinta bien entonces los que quieran participar en política ustedes tienen por lo menos una opción naciente en Perú que es el partido de López Aliaga no recuerdo cuál es el nombre Renovación Popular Renovación Popular por ejemplo no les gusta la política bueno métanse en un movimiento social o sea por ejemplo Con Mis Hijos No Te Metas la gente que organiza en Perú Con Mis Hijos No Te Metas los grupos Pro Vida que existen en Perú tanto en las iglesias evangélicas como en la iglesia sí la que queda porque ahora hay que ver por eso estaba con alguna duda digo no sé bien ahora quién está manejando desde que Cipriani lo fueron yo ya no sé muy bien si todavía ahí hay una vía de participación quizás Carlos Polo nos puede informar un poco más pero pero bueno hay muchas cosas para hacer ahora siempre de abajo hacia arriba porque como ustedes saben acá no hay ni dinero ni organizaciones internacionales no es todo iniciativa propia voluntaria de personas de a pie que quieren poner su granito de arena nada más después qué hacer cada uno se irá dando cuenta en virtud de las habilidades que se tienen de las facilidades de los intereses de lo que uno quiere hacer pero todo está abierto digamos todo está para ser hecho lo único que no se puede hacer es no hacer nada esa sería la gran consigna o sea hacer algo no quedarse de brazos en tu casa mirándola desde Netflix eso es lo que no se puede hacer complementando cortito lo que dijiste este consejo a los jóvenes respaldo todo lo que has dicho todo ello o sea todas esas actividades estudiar contrastar información debatir abrir un poco la mente buscar refinar los argumentos a lo que les va a llegar y esta va a ser la clave cuando ustedes sepan hacer las preguntas correctas siempre hagan traten de llegar a hacer las preguntas correctas por ejemplo este medio me está informando esto la pregunta es ¿quién lo está informando? ¿por qué me está informando esto? ¿qué quiere lograr con esto? ¿es verdad lo que me está diciendo? existen otras fuentes donde yo podría contestar o sea hacerse las preguntas clave es síntoma de que ustedes han llegado a tener madurez para analizar su entorno y no hay nada más maravilloso a pesar de todos los insultos ataques que uno pueda recibir acá los tres hemos recibido cada uno de su manera no hay nada más maravilloso que la satisfacción de ser independiente de mente de tener la libertad de pensar por tu cuenta en un mundo donde tú te das cuenta todo el mundo anda completamente idiotizado eso es libertad conocimiento es libertad información es libertad y sobre todo ¿no? la convicción de que están haciendo algo correcto por lo que creen así que complementaría eso lo que tú has dicho ¿no? Muy bien Carlos te dejo el cierre Bueno muchísimas gracias Agustín muy gracias Miklos yo lo que quiero decir es que como peruano quiero terminar con lo que dije al principio ¿no? estoy triste estoy triste porque esto es una decepción para muchos de nada sirve que nosotros podamos tener la razón o nuestro análisis sea correcto si en general a la gente peruana le va mal nosotros veníamos años atrás con muchas ilusiones porque el 2021 era el año del bicentenario de la independencia del Perú queríamos un Perú distinto queríamos renovarnos queríamos una serie de cosas y teníamos una pequeña ilusión de sacar a nuestro país de una situación de postración que había caído en los últimos años tanto económica como moral con todo esto de la corrupción en el caso de Odebrecht y hoy día caemos un peldaño más abajo pero quizás tengo la esperanza vuelvo a decir de que esta caída y este golpe pueda remecer las conciencias de muchos y que esta mentira globalizada de estos sistemas de control que se han aprovechado de las pandemias que se han agudizado ahora pues sean rechazados por muchísima más gente que si logramos eso creo que estas iniciativas no van a lograr su propósito ese es mi deseo pues muchísimas gracias Miclos Carlos muchas gracias a toda la gente que ha estado del otro lado ayúdennos viralizando este material si les sirvió simplemente lo copian lo pegan en sus redes sociales en grupos de whatsapp así puede llegar a más gente última pregunta Miclos tus redes sociales y Carlos tus redes sociales para la gente para que lo siga bueno mi canal de youtube Miclos Lukacs pero no se va a ver porque está el comentario ahí así no importa Miclos Lukacs M-I-K-L-O-S ese es mi canal de youtube así me encuentran con M-Lukacs en twitter y M-Luk y Miclos Lukacs 8 en instagram así que eso Carlos mi twitter es arroba carlos polo perú les agradezco mucho por el vivo de la vez pasada me han seguido ahora así que he crecido un poquito y en instagram lo he retomado un poquito no 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 hacía mucho pero prometo que ahora sí a partir de la fecha voy a volver en instagram también soy carlos polo perú arroba carlos polo perú y a los amigos que colaboren empieza ahí con Agustín también que no se ha fajado hoy el gallo así que no es una vibración como decimos en el país no colabora pebarón así que gracias gracias bueno hasta la próxima hasta la parte 3 que supongo que vendrán algunos días gracias a todos un abrazo grande hasta luego gracias 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 Gracias.